Terminamos con música con el ritmo de Mayumana, que ha vuelto a Canarias y esta vez con el estreno mundial de su último espectáculo, Rumba. La música es de estopa y la historia una adaptación de Romeo y Julieta. Estarán en el Teatro Pérez Galdós de la capital Gran Canaria hasta el próximo día 30 para luego seguir su gira nacional en Madrid. Con ellos nos despedimos. Dos meses han estado trabajando los actores en la Mayumana House de Israel y dos más en España para la adaptación del espectáculo. Han elegido la música de estopa porque les gusta y a Canarias para el estreno mundial por lo bien que les ha acogido desde hace 20 años. Creen que Rumba funcionará muy bien en la gira por España y América Latina. Pero más allá de eso, por ejemplo, estábamos viendo con los agentes internacionales ahora mismo y una de las primeras ofertas que hay encima de la mesa es Japón. Vais a ver que es muy racial lo que estamos representando en el escenario y curiosamente el segundo país en el mundo donde tiene una importancia, el flamenco brutal, es Japón después de España. Jerry Berman, directora del montaje, ha dicho que a Mayumana le interesa ahora el género musical, a su manera, naturalmente, y que el futuro les irá marcando nuevos caminos. El término Mayumana significa habilidades. Sus once componentes cantan, tocan, bailan y parecen multiplicarse sobre el escenario por la fuerza de esta rumba. Un Romeo y Julieta marcado a veces a ritmo de rap. Niña, ¿no? Toda la fuerza de esta rumba. Niña, ku','l'ch burger, Niña, ku'u'. ¡Suscríbete al canal!